Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Aquí estamos con un nuevo vídeo resumen de bolsa en una semana marcada por importantes datos macro que veremos rápidamente para posteriormente hacer un repaso de la situación en los gráficos. Dos segundos para el disclaimer y arrancamos. El martes tuvimos el dato de inflación en Estados Unidos. Hace un par de semanas, si recuerdas, tras unas declaraciones de Powell, ya anticipábamos en el vídeo resumen que lo más probable era un dato positivo de inflación. Y es que lo contrario hubiese sido muy sorprendente tras haber deslizado Powell la posibilidad de subir 50 puntos básicos en los tipos de interés, tal como así ha sucedido en la reunión del miércoles de la Fed. El martes, los mercados reaccionaron positivamente al dato de inflación, no así el miércoles a las palabras de Powell. ¿Por qué? Pues básicamente porque Powell siguió su discurso duro anticipando más subidas y revisando al alza las proyecciones de tipos de interés. En concreto, la proyección para finales del año que viene se sitúa alrededor del 5,1, medio punto porcentual a mayores del proyectado en la reunión anterior de septiembre. Por otra parte, para finales de 2024, la proyección de los tipos de interés se sitúa en un 4,10% y para finales de 2025 es del 3,1, aún por encima de la estimación mediana de su valor a más largo plazo. Iremos viendo lo que hace la Fed porque una cosa es lo que dice y otra cosa lo que hace. Obviamente dependerá muy mucho de cómo vayan saliendo los datos de inflación. De momento, los de octubre y noviembre han sido positivos, pero como dice Powell, queda todavía mucho camino por recorrer. Mucho camino para dar por finalizado el trabajo de mantener la inflación a niveles del 2%. Respecto al BCE, respecto al Banco Central Europeo, el jueves subió, al igual que la Fed, 50 puntos básicos en los tipos de interés, situándolos en el 2,5%. Personalmente creo que se equivocan al relajar ya la subida de tipos porque en Europa la inflación está aún más descontrolada que en Estados Unidos. Y además no conviene ahora mismo un euro tan débil. Pero de momento en esta reunión la subida ha sido de 50 puntos. Eso sí, se espera en próximas reuniones subirlos mucho más para contrarrestar estos altos niveles de inflación. Ahora vamos a ver lo importante, vamos a ver la reacción de los mercados a través de los gráficos. Vamos a empezar viendo índices americanos, más concretamente el Nasdaq, que esta semana ha retrocedido desde zonas de resistencia importante. Ya lo decíamos en vídeos anteriores y bueno, el martes con el dato de inflación positivo en Estados Unidos, fue de nuevo a intentar superar resistencias, pero este ataque no tuvo éxito. Desde esta zona sombrada amarilla, que antes era resistencia, aquí funcionó de soporte y aquí de nuevo estaba funcionando de resistencia, el precio se vio rechazado. Además, la media de 200 sesiones continúa en fase descendente y si nos vamos a un gráfico horario, pues también habría perdido la directriz azul que venía uniendo los mínimos de corto plazo. Por tanto, semana negativa para el Nasdaq, también para otros índices, como veremos a continuación. Y ahora los niveles que podríamos vigilar serían, en primer lugar, la directriz azul que viene uniendo mínimos y después ya la zona de mínimos anuales. Yo creo que el comportamiento ahora más natural sería testear esta directriz y en caso de perderla, ir a probar la zona de mínimos. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la vela que nos deja, pues tampoco es muy positiva. Por tanto, yo creo que de cara a la próxima semana, lo más probable sería ir a testear estos niveles comentados. Si nos vamos al S&P 500, había dado una pequeña señal negativa tras perder esta directriz azul, pero el martes con el dato de inflación fue de nuevo a intentar batir resistencias, pero al igual que el Nasdaq no tuvo éxito. Se frenó en la antigua zona de máximos en el entorno de los 4.105 y tras perder el mínimo entre estos máximos, ha activado objetivo por doble techo hacia niveles de 3.743 puntos. Respecto al Dow Jones, como podéis imaginar, la situación tampoco es positiva y es que en este caso habría activado objetivo por divergencia bajista hacia niveles de 32.238 puntos. Aquí podríamos ir midiendo todo esto como un posible primer impulso, pero veremos si tras cumplir la divergencia bajista es capaz de agarrarse a una zona Fibonacci. El 61.8 pasaría por niveles de 30.989 puntos. Si nos vamos al Russell 2000, aquí habría activado una especie de triple techo, pero de momento ha respetado niveles de 1.760. Lo más natural es que acaba perdiendo esta zona y que se dirige a testear la antigua zona de mínimos. Si supera la zona de los 1.908 sería una señal positiva, pero sobre todo la señal positiva de medio-largo plazo vendría en caso de superar esta antigua zona de máximos en el entorno de los 2.033. No parece ahora mismo el escenario más probable, pero le haremos un seguimiento en el canal. Esto respecto a índices americanos. Si nos vamos a Europa, la situación es un poco similar porque también hemos perdido soportes. Si nos vamos al DAX, aquí vemos que tras perder la zona de los 14.194 habríamos activado divergencia bajista que prácticamente ya la habríamos cumplido. Te decía que en vídeos anteriores lo más natural es que en algún momento viniese una corrección a una zona Fibonacci de toda esta última subida y parece que estamos en ello. Aquí lo importante va a ser si en el entorno de las zonas Fibonacci es capaz de agarrarse el precio y la media empieza a funcionar de soporte. Si nos vamos al Eurostox, vemos también retrocesos durante esta semana, retrocesos que vienen desde una zona de resistencia importante, una zona que en el pasado era una zona de soporte importante. Aquí el precio se ha visto rechazado, se perdió este soporte de corto plazo y a partir de ahí se explican estas últimas caídas. Repito un poco lo del DAX, veremos si en una zona Fibonacci el precio es capaz de sujetarse, veremos si la zona de la media empieza a funcionar de soporte o si por el contrario la cosa todavía se pone más fea. Si nos vamos al IBEX, perdimos este pequeño soporte de corto plazo, a partir de ahí máximos y mínimos decrecientes, hemos llegado a la primera zona de soporte que podría ser la media de 200 sesiones peruano. Vista la situación en otros índices europeos y americanos, lo más natural es que continúe la consolidación. Aquí tenemos la zona Fibonacci, el 61,8 pasaría por niveles de 7.688 puntos. Esta sería una zona de soporte importante, porque además esta zona, si te fijas aquí, era una zona de resistencia, por tanto se trata de una zona a vigilar. Si nos vamos al FTSE inglés, en vídeos anteriores te comentaba que esta era una zona de resistencia, ya estábamos entrando en territorio Comanche y bueno, desde aquí han venido las últimas caídas. Si trazamos un Fibonacci desde mínimos, podemos ir vigilando si en alguna de estas zonas Fibonacci viene algún tipo de reacción del precio. Respecto al MIP, también ha dado señales negativas esta semana tras perder estos mínimos de corto plazo y tras activar divergencia bajista. Lo más natural es que continúe la consolidación y después ya veremos si en esta zona es capaz de dar algún tipo de señal alcista. Si nos vamos al CAC francés, como no podía ser de otra forma, también han venido correcciones. ¿Desde qué zona? Desde una zona importante de resistencia. Esta zona que antes era soporte, la zona sombrada amarilla y que aquí funcionó esta semana de resistencia. Perdimos este mínimo de corto plazo, activamos divergencia bajista y a partir de ahí se explican las caídas. Por tanto, índices americanos y europeos, como ves, han retrocedido desde zonas de resistencias, un comportamiento que para nada es extraño, lo más natural es que esta semana continúe la consolidación y después veremos si viene algún tipo de reacción en soportes. Si nos vamos al VIX, índice de volatilidad del SP500, que rebotó desde zona de soporte, pero de momento el rebote se ha frenado en la zona de la media de 200 sesiones que está funcionando de resistencia. Estamos todavía muy lejos de niveles de pánico. El primer nivel relevante estaría en esta zona sombreada en el entorno de los 38.65. Después ya tendríamos la zona de 50 y por último niveles de 85 aproximadamente. Si la volatilidad repuntara hasta esta zona, sería un indicativo muy claro de que el pánico sería extremo, lo cual suele coincidir con buenas zonas de compra. Nos vamos ya al apartado de acciones. Recuerda que recientemente he subido un vídeo especial con 30 oportunidades de inversión en acciones para 2023. Es uno de los vídeos más vistos del canal, así que si todavía no lo has hecho, te recomiendo que le eches un vistazo. Bien, empezamos este análisis de acciones viendo la situación de la compañía Estate Street, que de momento ha frenado las caídas de este año en niveles de 58,51 y tras superar esta zona de máximos, esta zona sombreada, tendría activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 89,98 dólares. Primera zona de soporte importante en niveles de 72,96. Anularía el objetivo por doble suelo en caso de perder la zona de 58,51. Aquí lo único preocupante es que el precio está desarrollando máximos crecientes y en indicadores los máximos son decrecientes. En caso de perder esta zona de mínimos, activaría una divergencia bajista. Veremos si es capaz de estabilizarse para que se disipe esta posible divergencia y a partir de ahí se va a cumplir el objetivo. Vamos ahora a revisar acciones que me habéis pedido, empezando por Tesla, donde el gráfico avisó de que podían venir caídas tras perder niveles de 265,76. Tras perder esta zona, activó objetivo por triple techo y a partir de ahí vinieron caídas. Después proponíamos vigilar esta posible zona de soporte, esta zona sombrada amarilla, y la parte baja de un posible canal descendente, pero también habría perdido estos últimos soportes. Había dado una pequeña señal positiva tras superar la directriz azul, pero no fue capaz ni tan siquiera de batir el primer nivel de resistencia importante de corto plazo, esta zona de los 200 dólares. En esta zona que antes era soporte y aquí ya funcionó de resistencia, se frenó el precio propiciando estas últimas caídas. ¿Y ahora en qué situación se encuentra Tesla? Pues bueno, yo aquí de momento me mantendría al margen porque la media sigue en fase descendente, está dando continuamente signos de debilidad y mientras no se reestructura el alza, seguirá estando peligrosa. Nos vemos a la siguiente acción que sería NVIDIA, que desde mínimo estuvo un rebote importante, superando además la directriz bajista principal, pero de momento el rebote se ha frenado en una zona de resistencia importante, esta directriz roja que viene uniendo máximos. Además, también tendríamos como resistencia esta zona sombrada amarilla. ¿Qué posibles estructuras vigilaría en NVIDIA? Bueno, pues si el precio sigue retrocediendo y después recupera para superar la directriz roja y la zona sombrada amarilla, en este caso estaría activando un hombro, cabeza, hombro invertido. Otra posibilidad que siga corrigiendo y aquí en este entorno de los 105-110 dólares te dibuje alguna señal alcista. De momento precaución porque tiene las resistencias relativamente cercanas y no tiene ningún objetivo alcista activado. Nos vamos a la siguiente que sería Fischer, que técnicamente ya habíamos avisado que tiene y todavía tiene pendiente objetivo por cuña descendente rota al alza. El objetivo sería hacia la zona de los 127,82 dólares. Esta estructura es bastante clara porque tiene varios toques tanto arriba como en la parte baja, pero como siempre digo no hay un 100% de fiabilidad. De momento esta subida se ha frenado en esta antigua zona de máximos, en el entorno de los 111 dólares, y en el corto plazo acaba de activar una pequeña divergencia bajista. Primera zona de soporte a controlar, el entorno de los 93 dólares, anularía el objetivo alcista en caso de perder la zona de mínimos anuales, en el entorno de los 87,22. Nos vamos a la siguiente acción, Stillauder, que en la zona del 61,8% de esta última subida, si ampliamos el zoom vemos que activó un pequeño doble suelo que cumplió, si bien se quedó muy cerquita de cumplir un objetivo por triple suelo un pelín más amplio. Sin embargo, en esta zona importante de resistencia, el precio se vino abajo. Siempre decimos la importancia de no ir en contra de la media de 200 sesiones, que en este caso estaba en fase descendente. Bueno, en este primer ataque no pudo con ella y a partir de ahí caídas fuertes. Últimamente también tuvo un rebote fuerte, dejando un importante hueco alcista por el camino, y ahora la clave va a ser si la media de 200 es capaz de girarse al alza y empieza a funcionar de soporte. Esta sería la primera zona a vigilar, después ya tendríamos los 213,69. Resistencia de corto plazo en los 254,91. Y ya para medio y largo plazo sería muy importante superar la zona sombreada amarilla. Nos vamos a ver ahora la situación de una empresa europea muy muy potente como sería ASML Holding, una compañía que tiene unas fuertes barreras de entrada en el sector de semiconductores, y es que las máquinas que produce nadie en el mundo es capaz de replicarlas. Se trata sin duda de una acción que hay que tener bajo vigilancia, aunque a principios de este año ya te decía que lo más probable era ver una consolidación de esta última gran subida. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un semanal, vemos que aquí tenía activada una divergencia bajista, una divergencia que ya estaría más que cumplida. La vela que dejé esta semana no es demasiado positiva, en gráfico diario tiene activado una divergencia bajista, por lo tanto lo más natural es que continúe la consolidación, pero aquí en esta zona de Fibonacci, como te dibuja alguna señal alcista, se trata de una acción muy interesante para incorporar a cartera. De momento, precaución. Nos vamos a ver ahora la situación técnica de una empresa gallega de energía solar fotovoltaica. Estamos hablando de EID, una compañía que, como ves, técnicamente no ha hecho otra cosa que tener fortísimas subidas. Ahora bien, comprar estos niveles. Bueno, ya estamos en zona de sobrecompra bastante importante. RSI en niveles superiores a 84. Soportes están muy lejanos. El primero sería la zona de la media y después esta zona sombreada amarilla. El que haya comprado anteriormente, que disfrute de la tendencia, pero quizás ya está llegando el momento de ir ajustando los stop loss. Aunque en este caso, más que stop loss, seguramente la inmensa mayoría sea stop de beneficio. Está cotizando en máximos históricos, no tiene ninguna resistencia por el camino, no ha dado ninguna señal de debilidad, tendencia alcista fuerte, pero aquí el timing de compra no sería el mejor. Nos vamos a otra acción que sería Horizon. En este caso aquí el gráfico ya ves que no tiene absolutamente nada que ver. Últimamente desarrolló un movimiento lateral, rompió la parte alta, tuvo un fuerte rebote, pero de momento el rebote se ha muerto en la siguiente zona de resistencia importante. En esta, doble directriz bajista principal. En caso de superar la doble directriz roja, bueno, pues ya el siguiente nivel relevante estaría en el entorno de los 3,05. Primera posible zona de soporte, la zona de la media, y después ya el entorno de los 2 euros. En cuanto a divisas, empezando por el euro dólar, ya hace tiempo dijimos que había mejorado tras superar la directriz bajista dibujada en color rojo. A partir de ahí un fuerte rebote. Rebote que de momento llegó a la primera zona de resistencia importante que marcábamos. Esta zona sombreada que antes era soporte y además previamente ya había funcionado de resistencia. Aquí de momento el precio se vio rechazado. No me extrañaría que continuase una consolidación, quizás, para testear la antigua zona de los 1,03,65. Y en caso de romper esta zona, habría que estar pendientes de la media de 200 sesiones que ya se está girando al alza. Todo este último impulso se podría tomar como un posible primer impulso Fibonacci. Veremos si es capaz de respetar el 61,8, que ahora mismo pasaría por niveles de 1,01,24. Respecto al oro, continúa en proceso de rebote, aunque de momento el rebote se ha frenado en la zona de resistencia que comentábamos en la zona de los 1,826. Esta semana ha desarrollado un movimiento bastante lateral. Veremos por dónde rompe. Si rompe por arriba, lo más probable ya es ir a testear la siguiente zona de resistencia en el entorno de los 1,882. Si rompe por abajo, la siguiente zona a vigilar sería la media y después ya niveles de 1,719. Si nos vamos a la plata, estamos ya cerca de posible resistencia. Si trazamos una paralela a la directriz que une máximos, pues bueno, prácticamente habría llegado a la parte baja. Desde aquí está retrocediendo el precio. La vela del viernes no es mala, marca soporte en los mínimos de la vela en el entorno de los 22,74. Después tendríamos soporte en esta zona de los 22,19 y en caso de perder esta zona ya lo más probable es ir a testear esta antigua zona importante que funcionó varias veces tanto de soporte como resistencia. Estaríamos hablando del entorno de los 20,89. Respecto al petróleo, Brian, vamos a ver en este caso un gráfico horario porque tiene los niveles bastante claros. Aquí en mínimos te dibujó un rectángulo, a partir de ahí vino una subida fuerte. En esta zona de máximos dibujó un doble techo, a partir de ahí caídas hacia la zona del 61,8. Zona que ahora mismo sería la primera zona de soporte importante, zona de los 78,26. Siguiente nivel de soporte importante serían los 77,39 y los 75,20. Zonas de resistencia también estarían bastante claras. Por un lado la directriz bajista principal dibujada con una doble paralela roja y después ya a niveles de 83,22. Nos vamos a gas natural que está moviéndose últimamente bastante lateral. Hizo un amago de superar máximos y se vino abajo. Hizo un amago de perder soporte y vino un rebote. Zonas bastante claras por tanto de resistencia y de soportes por el camino encontraría resistencia en el entorno de los 7,55. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo. No te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones. Gracias.